Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Visitamos la comunidad indígena Jaiquera Huera en zona rural del Dobio para conocer un interesante proyecto que se está llevando a cabo con el apoyo de la CBC Se trata de una botica herbaria donde los embera están cultivando y elaborando todo tipo de productos medicinales a base de plantas Tenemos la botica herbaria que es donde tenemos sembradas las plantas medicinales capaces de curarles enfermedades tradicionales el dolor de la rodilla, las columnas entonces nosotros como el pueblo indígena conservamos la naturaleza tenemos plantas medicinales allá en botica herbaria que es donde estamos haciendo la práctica para hacer medicinas pomada, crema y entre otras más y eso y agresiendo a todos de la CBC Bueno, en primer lugar el Valle del Cauca es el Valle de los Sueños para que esto siga siendo el Valle de los Sueños hay que recorrerlo de norte a sur, del páramo, el pacífico y que más que hacerlo también de nuestras comunidades indígenas hoy es un ejemplo de una de muchas de las que tenemos pero que es lo mejor que estamos haciendo estamos haciendo presencia en el territorio estamos mirando como se están utilizando los recursos de la corporación estamos conservando y aprovechando todo ese conocimiento ancestral que tienen nuestras comunidades indígenas y eso solo se puede hacer estando en el territorio compartiendo con ellos Primero recuperamos los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y después de recuperar sus saberes ancestrales en la medicina en plantas medicinales involucramos aspectos del siglo XXI para poder que ellos saquen aceites esenciales, extractos y productos medicamentosos de buena calidad para su propio bien y consumo eso es lo que estamos haciendo a través del proyecto ambiental de la CBC Es lo que nosotros buscamos con las comunidades indígenas y con todos los vallecaucanos esto es un ejemplo de aprovechar el terreno que tiene una comunidad indígena de manera sostenible beneficiamos a los vallecaucanos pero por supuesto también se beneficia a la comunidad indígena contentísimos y queremos que esto se proyecte a todas las organizaciones que agrupan nuestras comunidades indígenas en el valle del Cauca, Aciba y Orivaca La comunidad cuenta con un centro de procesamiento totalmente dotado de materiales y herramientas que les permite elaborar sus productos los cuales son comercializados en el centro poblado de El Dobio además de la botica arbaria también cuentan con unos invernaderos donde producen tomate todo lo han aprendido gracias a la formación que se les ha brindado dentro del convenio Se están educando y que están tratando de involucrarse en los proyectos no solamente de aromática sino también de seguridad alimentaria con los invernaderos con la parte de sostenibilidad cuidando el medio ambiente, cuidando los árboles cuidando el agua porque es muy importante el factor del agua en la zona y eso es lo que estamos haciendo mediante la parte no solamente productiva de aromática sino la parte medioambiental que va en conjunto de todo el proyecto En total 57 familias que fueron desplazadas por la violencia hoy trabajan juntas en comunidad niños, jóvenes y adultos se han visto beneficiados con este proyecto que le apunta a la sostenibilidad, la agroecología y la soberanía alimentaria Para hoy 24 de noviembre en la región de Sandiní Pacífica se esperan cielos parcialmente cubiertos con llovinas en la mañana y predominio del tiempo seco el resto del día En Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos con llovinas o lluvias ligeras en la mañana en horas de la tarde y en la noche predominio del tiempo seco con una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 18 Los niveles del río Cauca permanecieron estables en los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento, excepto en La Floresta La Victoria y Puerto Mayorino que presentaron una tendencia decreciente y creciente en Juanchito, La Balsa y La Floresta Hidroclimatología de la CBC puede consultarla en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida